Rusia está creando un puño de choque para atacar a Amborovaya en la región de Kharkov. Las fuerzas armadas rusas han reforzado su fuerza de ataque para un posible ataque a Amborovaya en la región de Kharkov. Los recursos ucranianos informan sobre el traslado de fuerzas importantes a la zona de Reygorodka a Novobodyny. Incluidos miles de efectivos y alrededor de 450 armas de los cuales 200 son sistemas de artillería, estos datos son proporcionados por Militarist. En este sector las fuerzas armadas rusas superan en número al ejército ucraniano, lo que les permite utilizar unidades adicionales y realizar operaciones de asalto intensivas. Se informa que las tropas rusas se están preparando activamente para repetir la estrategia del año pasado buscando llegar a las líneas Nadezhita-Novogorovka y Permomayskwe-Chernes-China. Los expertos militares señalan que la acumulación de fuerzas y activos en la zona indica la gravedad de las intenciones de Rusia. La transferencia de un grupo tan importante de tropas indica la preparación para acciones ofensivas a gran escala destinadas a tomar el control de territorios de importancia estratégica. Rusia destruye dos lanzadores del sistema S-300 y varios blindados occidentales en un día de combates. En la última jornada las fuerzas rusas destruyeron dos lanzadores del sistema de defensa antiaérea S-300 y alcanzaron un taller de fabricación de drones, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En total, las pérdidas de Kiev en todos los frentes sumaron unos 1.849 soldados y siete vehículos blindados de combate, incluidos cuatro fabricados en Estados Unidos. Las fuerzas armadas de Rusia se estaron golpes contra 124 zonas de acumulación de las unidades ucranianas y su equipo militar. Igualmente, fuerzas rusas alcanzaron un almacén utilizado para distribuir equipos militares suministrados al régimen de Kiev por países occidentales, agregan desde el ente castrense. A su vez, las fuerzas de defensa antiaérea rusas interceptaron 24 drones y un misil Neptuno MD. Revelan el número de conflictos que ingresaron al servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Más de 2.750 personas fueron liberadas de prisiones y enviadas a servir en las fuerzas de Ucrania. Informa The Washington Post, sin embargo, dicho reclutamiento puede fracasar, opina un oficial ucraniano. Más de 2.750 hombres fueron liberados de las cárceles ucranianas desde que el Parlamento aprobó en mayo una ley que permite a algunos condenados alistarse en el ejército, entre ellos condenados por tráfico, robo de teléfonos y comisión de atentados armados, así como por otros delitos graves, indica el diario. Los convictos ucranianos lucharán en unidades formadas íntegramente por exprisioneros, pero bajo la dirección de oficiales militares agrega, nadie en Ucrania cree que la iniciativa de reclutar exprisioneros para las fuerzas armadas vaya a tener éxito, destacó al periódico un oficial militar ucraniano anónimo implicado en el proceso de reclutamiento de prisioneros. Teme que causen revuelo en el frente o que deserten por completo. Huirán como Forrest Gump, personaje ficticio que aparece en la novela homónima de Winston Brown, expresó al periódico. En mayo pasado Volodymyr Zelensky firmó un proyecto de ley sobre la movilización de los criminales que cumplen condena en las cárceles. Unos 4.000 presos expresaron su deseo de servir en las fuerzas armadas, comentó la subdirectora del Ministerio de Justicia ucraniano Elena Vizoskaya. De acuerdo con los medios occidentales, los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas ucranianas creen que la línea del frente puede colapsar este verano debido a una gran escasez de municiones, así como la moral dañada entre las tropas ucranianas. El ejército ucraniano pierde aproximadamente 50.000 personas al mes, indicó el presidente ruso Vladimir Putin a principios de junio. Además, agregó que reclutó a unos 50.000 combatientes durante la movilización del mes pasado. En cuanto al número de cautivos, el mandatario ruso estimó en 1.348 los soldados rusos retenidos en Ucrania y en 6.465 los ucranianos en Rusia. El brutal pronóstico para las fuerzas militares de Macron en Ucrania. El vicepresidente ruso Dmitry Medvedev traza terrorífico destino de las fuerzas militares francesas si entran en Ucrania. Medvedev, la destrucción del ejército francés en Ucrania será una prioridad. Un escalofrío recorre la columna vertebral cuando se sugiere que el poder militar de Francia sería barrido por la vorágine de la guerra en tierras ucranianas. El eco de la destrucción reverbera en las mentes mientras Medvedev pronuncia palabras que evocan imágenes desgarradoras de un conflicto despiadado y sin límites. El futuro se oscurece cuando se vislumbra la posibilidad de un enfrentamiento brutal en el que el ejército francés se convierte en el blanco principal de una implacable ofensiva por parte del poderoso ejército de Rusia. El vicepresidente del consejo de seguridad ruso Dmitry Medvedev habló sobre el posible envío de tropas francesas a Ucrania y enfatizó que su destrucción sería una prioridad para las fuerzas armadas rusas. En su canal de telegram Medvedev afirmó que los militares franceses si se desplegaran en territorio ucraniano no pasarían desapercibidos y serían considerados participantes en las hostilidades. Señaló que no sería difícil detectar y destruir unidades francesas pero sería imposible ocultar sus perecimientos masivos. Medvedev enfatizó que tales acciones por parte de Francia conducirían al hecho de que sus militares se convertirían en combatientes de pleno derecho como parte del contingente de intervención y destacó que la tarea de destruirlos sería una prioridad y gloria para el país y las fuerzas armadas rusas. Esta declaración se produjo en el contexto de las opciones que se están considerando para apoyar a Ucrania desde los países occidentales incluida una posible intervención militar directa. La advertencia de Medvedev envía un escalofrío a través de las espinas dorsales de los líderes mundiales de occidente, recordando que en la guerra incluso las potencias establecidas pueden caer en las fauces de la destrucción.